Hemos venido a aplicarle la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Usted ha sido el elegido para que esté protegido. Estamos muy contentos, hemos estado esperando esta fecha y muy agradecido a E-Salud que nos ha permitido llamarlo por teléfono, esa delicadeza de llamar uno por uno para irlo preparando, verle cómo estaba de su salud para que él pueda venir y recibir la vacuna. Les agradezco a ustedes bastante lo que están haciendo por toda la humanidad. Gracias a todos los doctores, a las enfermeras, al personal, a autoridades de salud que están velando por todos nosotros. Gracias de salud. BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 BICENTENARIO DEL PERÚ